El gerente regional de salud, Pedro Cruzado Puente, confirmó los primeros dos casos de dengue en la región Lambayeque de este año. Se toman las medidas preventivas del caso para evitar se expande el virus de esta enfermedad. Importado en el hospital regional de Lambayeque de una señora gestante que está en una situación un tanto crítica, ese caso es importado. El otro caso autóctono es un varón de 46 años de edad que vive en el Porvenir, en la ciudad de Chiclayo, en la parte céntrica de Chiclayo. Como estábamos previendo, es un caso que da inicio ya a un nuevo brote de dengue en el año 2018. ¿Qué ha sucedido? Hasta 5 millones de soles se necesitarían para combatir el dengue en Lambayeque. Es la preocupación en el Ministerio de Salud, en el presupuesto regular que nos llega, en el presupuesto inicial de apertura, de institucional de apertura que tenemos este año. No tenemos un solo sol para lo que es control de brotes. Recuerden que siempre tiene que ocurrir un número elevado de casos con muertes para que el Ministerio de Salud declare en emergencia. ¿Y con qué recursos entonces van a poder atender? Tenemos que modificar, tenemos que utilizar recursos de otros programas para poder atender, pero no esperemos que se declaren emergencia, sino que el Ministerio de Salud debiera ya destinar recursos para la parte de prevención y control del dengue. Entendiendo que es bastante costoso una intervención de este tipo, necesitamos por lo menos 400 trabajadores para poder hacer todo lo que corresponde en la ciudad, el control arvario y la promoción de la salud. ¿Cuánto presupuesto debería contar ustedes? Nosotros necesitamos, como el año pasado, no menos de 3 millones de soles como mínimo y lo ideal pues 5 millones para poder realizar el trabajo en toda la región. Gustavo Puente explicó que estos nuevos casos se deben a que los huevos del zancudo que transmite el dengue pueden sobrevivir hasta un año. No, se preveía y habíamos dicho el vector, los huevos del zancudo viven en los techos al pleno sol más de un año. Es decir que Chiclayo está infestado del brote pasado lleno de huevos de estos zancudos y recordemos que en las últimas semanas han habido lluvias. Estas lluvias han hecho de que los huevos que estaban en los techos se hayan eclosionado y nuevamente tenemos la presencia del vector.